El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la segunda semana de Pascua. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Amén. Amén.